Vamos a continuar entonces así con nuestro estudio que hemos venido desarrollando los últimos días Acerca del discernimiento de espíritus, ok, discernimiento de espíritus Y ya hemos venido hablando algunas cosas al respecto y quiero que continuemos entonces viendo este tema tan interesante, tan importante para la iglesia Sobre todo en esos tiempos, recuerde que esto, esta enseñanza hace parte de las enseñanzas de los últimos tiempos Que habla el apóstol Pablo que dice que los últimos tiempos serán tiempos peligrosos ¿Cómo se constituirán los últimos tiempos? ¿Tiempos qué? Peligrosos Entonces ante el inminente peligro que el apóstol Pablo previó y del cual profetizó como hombre de Dios Pues nosotros no podemos estar con los ojos cerrados La Biblia dice el avisado ve el peligro y ¿qué? y se aparta, eso enseña la Biblia Entonces eso se llama sensatez, cuando yo veo el peligro y me aparto Es como hay gente que se arma lamentablemente a veces sucede ¿no? Sobre todo en una cultura como la nuestra que a veces es un poco difícil Porque es muy pendenciera y a veces se arma de pronto una gresca Y uno ve a alguien peleando y de repente sacan de pronto cuchillos, puñales y hasta sacan revólver Y tiros y todo eso, y uno ve que la gente en vez de qué, de pronto de huir de un peligro Antes sales a noveleriar ¿no? A ver ¿a cuántos mataron? ¿a cuántos mataron? Allí no, a ver el morbo O sea si usted va a estar allí es porque va a intervenir, es porque va a hacer algo para evitar Esa situación, de resto está de chismoso Entonces imagínese, una situación de esa y la gente sale esa a mirar ¿qué pasa? Y muchas veces resultan heridos precisamente por esa situación El avisado ve el peligro y se aparta Entonces nosotros tenemos que marcar esa prudencia Entendiendo lo que dice la palabra La palabra es el aviso de Dios para nosotros Cuando yo vengo a la palabra es por medio de ella que yo estoy siendo advertido Estoy siendo avisado para que pueda tomar las mejores decisiones como hijo de Dios Basado en las escrituras Basado en aquello que estos hombres inspirados por el Espíritu de Dios Hablaron y nos dejaron allí Por lo tanto estamos hablando de esto que el apóstol Pablo advirtió Y el apóstol nos advirtió que iban a venir estos tiempos difíciles Pero también nos muestra la palabra Cómo enfrentar esos tiempos de adversidad y difíciles, de dificultad Y la Biblia enseña que estos tiempos se enfrentan desarrollando Una de las formas es desarrollando discernimiento de espíritus Discernimiento de espíritus Recuerden que la palabra discernimiento Voy a retomar esto La palabra discernimiento que aparece allí O la que usa el apóstol Pablo para decir discernimiento de espíritus Esa palabra discernimiento es la palabra diacrisis en griego Diacrisis, diacrisis Que es la capacidad que desarrolla la persona Para poder separar lo bueno de lo malo Entonces que es discernimiento Capacidad para poder que? Separar lo bueno de lo malo Y la única manera que tenemos de poder separar Lo bueno de lo malo es sabiendo llamar A lo bueno, bueno y a lo malo, malo Amén Es esa capacidad para distinguir Entre la actividad, una actividad divina Es decir que viene de parte de quien? Del eterno Dios o una actividad satánica Y es que es complicado muchas veces saber de donde viene ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que Satanás se viste Se disfraza de ángel de luz Entonces muchas veces cuesta dificultad Para una persona que no tenga el discernimiento propio O apropiado Poder discernir y poder saber si esto viene de parte de Dios O viene de parte de Satanás Porque el enemigo se viste de ángel de luz Se disfraza Precisamente para engañar Es que un engaño es una treta, no? Es una cosa disfrazada También el discernimiento nos ayuda a reconocer La naturaleza del espíritu que está actuando en alguien En una persona Si lo que está transmitiendo una persona es de Dios O no es de Dios Y esto se requiere hoy Y por eso se convierte en estos últimos tiempos Y cuando hablo de los últimos tiempos Estoy hablando de los tiempos previos Al regreso del Señor Jesucristo Amén Cuantos creen que el Señor vendrá otra vez? Cuantos están esperando es que eso suceda? Cuantos lo creen? Creemos que el Señor vendrá otra vez Y esta palabra no la podemos abandonar Amén Él vendrá otra vez Y le esperamos Y si tenemos que partir antes de su regreso Estar firmes Sabiendo que en Él heredamos la vida eterna Amén Entonces se necesita tener Diacrisis Discernimiento Para poder separar Hacer separación de lo bueno Y de lo malo Y de lo malo Para poder Saber Cómo actuar Frente a ciertas situaciones Y por eso ya el mismo profeta Isaías O más bien el eterno Dios Nuestro Padre eterno Yahweh Advertía a través de su profeta Isaías Isaías 5.20 Isaías capítulo 5 Versículo 20 Lo tiene Dice Hay de los que De los que llaman A lo malo Bueno Y a lo bueno Malo Mira como dice Hay de aquellos Hay de aquellos Que llaman A lo bueno Malo Y a lo malo Bueno Que hacen de la luz Tinieblas Y de las tinieblas Luz Que ponen lo amargo Por dulce Y lo dulce Por amargo Mire que ya había Una advertencia Del tiempo De los profetas En la antigüedad Que esto parece Que es un actuar Normal y natural En el ser humano Por falta De discernimiento A lo malo Terminamos llamando Bueno Y a lo bueno Terminamos llamando Malo Por eso usted ve Que es contradictorio Que cuando una persona Que tiene el discernimiento De Dios Denuncia Algo incorrecto Dentro de la congregación Dentro de la iglesia Y denuncia de pronto A estos falsos apóstoles Y falsos profetas Que se tienen que levantar Y obviamente Por eso se han levantado De la iglesia Porque la Biblia dice Que se levantarán Falsos profetas Y si la Biblia dice Que se levantarán Es porque se van A levantar No nos podemos Quejar de eso Sino que para eso Tenemos que ser sabios Y tener suficiente Discernimiento Por eso cuando Hay personas Que tienen discernimiento Que viene de Dios Y ven a estos Falsos profetas Y los denuncian Uno ve Que la gente En vez de decir Uy si es verdad La gente Termina atacando A quien Al que denuncia A los falsos profetas Porque comúnmente La gente No tiene el discernimiento Y esto escasea En la iglesia Y no hay el suficiente Discernimiento Para poder llamar A lo malo Malo Y a lo bueno Bueno Y muchas veces Queremos disfrazar No, no es tan malo No, con Dios No hay medias tintas En el Señor No hay grises No hay tonalidades En lo espiritual No podemos ser engañados Entonces por eso A uno Llaman a lo malo Malo Y a lo bueno Bueno Y queremos ver Hacer ver lo malo No tan malo No es que no es tan malo Es que uno puede hacer eso No sea tan legalista No sea tan extremista No sea tan ortodoxo Y eso le dicen a uno Cantidad de apelativos Cuando uno Demanda Lo que es malo Recuerde En el Señor El Señor ve En negro y blanco Para decirlo de alguna manera ¿No? Cuando digo que el Señor ve En negro y blanco Es esto No hay tonalidades No hay matices No hay grises Es negro o es blanco Es amargo o es dulce Es luz o es tiniebla Amén Y por eso el profeta decía Hay de aquellos Que a lo malo Llaman bueno Y a lo bueno malo Que hacen de la luz Tinieblas Y de las tinieblas Luz Y eso es lo que se ha infiltrado En la iglesia En nuestros últimos tiempos Y ese es el peligro Y congregación Que no desarrolle Discernimiento De espíritus Será congregación Que termine llamando A lo malo bueno Y a lo bueno malo Porque recuerde Que vendrá La apostasía Y la apostasía Es de las últimas señales Que se evidenciarán Antes del regreso Del Mesías Y recuerde Que la apostasía No es un acto Que pueda provenir Del impío Pues la apostasía Proviene de quien De aquel Que estaba adentro Del que está adentro Porque la apostasía Es una renuncia A la fe Es un desajustarse De la fe Es un revelarse A la fe De Dios Es un apartarse Del camino Por el que se venía Es decir que la apostasía A lo bueno malo Y a lo malo Bueno Job también hablaba De esto Mira lo que dice Job 630 Dice allí Acaso Dice El libro de Job Hay iniquidad En mi lengua Por lo que Mi paladar No puede distinguir Lo iniquo No puede distinguir La iniquidad Mira lo que dice Job Hay libro de Job Acaso Acaso hay Iniquidad En mi lengua Por lo que Mi paladar No puede distinguir Lo iniquo La iniquidad Cuando no Puede haber Discernimiento Cuando no se puede Distinguir Entre lo bueno Y lo malo Cuando Cuando hay que Iniquidad O sea Si hay iniquidad En la vida De la persona La persona No podrá Diferenciar Entre lo bueno Y lo malo Y terminará Contrariándose Llamando a lo bueno Malo Y a lo malo Bueno Y por eso Job decía Allí en el libro De Job dice Acaso hay iniquidad En mi lengua Y lo hace De manera simbólica Como algo Que él está ¿Qué? Probando Y dice Que En su paladar Él no puede Distinguir Es decir Que nosotros Tenemos que aprender A saborear Las cosas Y en ese Saborear Espiritualmente Saber distinguir Así como Cuando a usted Le pasa Algo Cuando usted Ha desarrollado El sentido Del gusto Y sus sentidos Están activos También el olor El sentido El olfato El sentido De la vista A usted le sirven Una comida En descomposición Usted Por el olor De una vez Ya la saca ¿Cierto? Pero aún Si tiene dudas ¿Usted qué? Prueba un poquitico Uy Uy Inmediatamente Le va a saber ¿Qué? Repugnante Y tal vez La vista Le va a mostrar Si hay algún grado De descomposición Asimismo Su gusto Puede diferenciar Entre cosas Ácidas O cosas dulces O si algo Está amargo Y es precisamente Esos sentidos Que nos permiten Muchas veces Librarnos De situaciones Terribles Que terminemos Comiendo comidas Contaminadas O en descomposición Imagínese Que no nos sirviera El sentido Del olfato Que no nos sirviera El sentido Del gusto Y todos estos sentidos Que nos sirven Son de defensa En realidad Pues comeríamos Cualquier cosa Y si esto Está envenenado O está dañado Pues o está En descomposición Pues lo más probable Es que lo pasamos Derecho Y eso va a traer Consecuencias Sobre nuestro cuerpo Por no tener Los sentidos ¿Qué? Agudizados Desarrollados Por eso Cada vez Que uno va A comer algo ¿Sí? Se activan Todos los sentidos De hecho Usted no le ha pasado Que cuando usted Le sirven Una comida De esas Que vienen Preparadas Tan Deliciosas Como Que su preparación Es Tan sabrosa Usted no le ha pasado Que como que Se le destiembla La boca Y como que Se le hace agua La boca Precisamente Porque se activan ¿Sí? Los sentidos ¿Sí? Los sentidos Que nosotros tenemos Son activados Los sentidos Así mismo Tenemos nosotros Que activar Nuestros Sentidos Para poder Saber Y distinguir Lo iniquo De lo justo La iniquidad Del pecado La maldición La tiniebla Lo malo De lo que es justo De lo que es bueno De lo que es luz Porque si no Entonces vamos a estar Comiendo cualquier Porquería Vamos a estar Comiendo espiritualmente Ya estoy hablando Espiritualmente ¿No? Vamos a estar Ingiriendo a nuestro Alma A nuestro A nuestro Ser espiritual Le vamos a estar Echando cualquier Cosa Cualquier carroña Cualquier carne Podrida Y la vamos a pasar Como si nada Y como no tenemos El sentido Del discernimiento Habilitado Y no lo hemos Desarrollado Nos va a parecer Hasta deliciosa Uy que comida Tan rica Esta Y nos estamos Contaminando Y lo único Que eso Nos va a dejar Ese alimento Si En descomposición Espiritual Lo único Que nos va a traer A nosotros Es daño Y nos va a ocasionar La muerte Espiritual Salmo 119 103 Salmo 119 103 El salmo 119 Es una poesía Hermosísima Que exalta La palabra De Dios Está hecha Anacróstico Cada Ocho Versículos Del salmo 119 Está hecho Con una letra Del alfabeto Hebreo Los primeros Ocho versículos Todos empiezan Con la primera letra Del alfabeto Hebreo Alef Luego los otros Ocho Con la segunda Bet La segunda letra Y así Siguen Alef Bet Gimel Dalet Y así Hasta completar La última letra Del alfabeto Que es la letra Tab Entonces dice Salmo 119 103 Cuán dulces Son tus dichos Cuán dulces Son tus dichos A mi paladar Si Más que la miel En mi boca Nosotros Tenemos que aprender A distinguir En el libro De Hobbes Nos dice Mire Estoy Tan lleno De iniquidad Estoy Estoy tan lleno De pecado Estoy tan lleno De inmundicia Que no puedo Diferenciar Mi paladar espiritual No puede diferenciar Lo iniquo Simplemente Me lo trago Entero Me trago un sapo Y no voy cuenta Si o no Y no nos damos cuenta Y allí Por eso El salmista Dice Cuán dulces Son tus dichos A mi paladar Cuando empieza El paladar A desarrollarse Para sentir Lo que es dulce Y lo que es amargo Porque si usted Puede sentir Lo dulce Entonces puede Es porque Lo diferencia De que De lo amargo Si yo no diferencio De lo dulce De lo amargo Me van a saber que Lo mismo Por eso En el libro de Job Dice No puedo distinguir Lo iniquo O sea No hay diferencia Le sabe a que Lo mismo Le pueden dar Un limón Con sal Y le sabe Igual Que una fruta Dulce Le sabe Lo mismo Entonces dice acá Cuán dulces Son tus dichos A mi paladar Si Más que la miel En mi boca Entonces Cuando empezamos Nosotros A desarrollar El sentido Del discernimiento Ese sentido Espiritual Que nos permite Diferenciar Entre lo bueno Y lo malo Y nos permite Saber Que De que Lo que está Sucediendo allí Cuál es el espíritu Con el que una persona Viene Cuál es la actividad Que se está dando Si viene de parte De Dios O es de parte De Satanás Cuando Cuando nosotros Empezamos A alimentarnos Con sus Palabras Con lo dicho Ahí la palabra Aparece Tus dichos Es decir Su palabra Son sus dichos En lo declarado Por él Entonces a medida Que yo Alimento Mi ser Adecuadamente Con la palabra Mi sentido De discernimiento Se va Que Desarrollando Entonces Entonces ¿Por qué La gente No puede Hoy por hoy Muchas veces No puede Distinguir Diferenciar Entre lo bueno Y lo malo Porque No han Desarrollado Su Sentido De discernimiento Sencillamente Porque no Le dan la Trescendencia A la palabra De Dios Que debe tener Cuando mi vida Está desarrollada En la palabra De Dios Mi sentido De discernimiento Se activa Inmediatamente Se activa Y mientras Yo más Alimento Mi vida Con la palabra Más Va a ser La agudeza Con la que Mi discernimiento Va a actuar Voy a tener Un sentido Agudo Se va A incrementar Poderosamente De tal manera Que no va a haber En mis dudas Esto será De Dios O será De Satanás Esto es bueno O es malo Esto de parte De quien viene No No voy No voy A tener Dudas Porque inmediatamente Voy a poder Ver claramente Como ver Lo negro Con lo blanco Así Sin ningún Tipo de dudas Ahí no van A ver En dificultades No haber Deficiencia Y no voy A ser engañado En mis sentidos Espirituales Que es allí Donde obra Satanás Y Satanás Está ganando Terreno En la gente En la iglesia En la iglesia Es por ese lado Es por ese lado Porque a los que están En el mundo Allá los tiene Bajo su dominio Bajo su potestad Él es el Dios Dice la Biblia De este siglo Es decir De este mundo Mientras este mundo Exista Como existe Bajo el régimen En el que existe El Dios De este mundo Es quien Satanás Y allá la gente Que está sin el Señor Él las tiene ya Bajo su potestad O no Están bajo su potestad Por lo tanto Ahora su actividad Y su trabajo Intenso Sabiendo que Tiene poco tiempo El mismo Señor Dijo Vi caer a Satanás Yo le vi caer Ahí como un rayo Y dice la Biblia Que él sabe Que tiene que Poco tiempo Sabiendo que Tiene poco tiempo Pues quiere minar La iglesia La quiere llenar De cizaña Y como lo va a hacer Pues disfrazándose De ángel de luz Llevando a la gente A no vivir Conforme a la palabra A no A no tener la palabra Como su prioridad Hoy hay un desconocimiento Grave de la palabra Y escasea La palabra Tremendamente La palabra escasea En la iglesia Y escasea Ayer Con mi esposa Muy temprano En la mañana Estábamos viendo Un programa Cristiano Y estaba un pastor Predicando Y mi esposa Y yo nos quedamos Literalmente ayer Yo no estoy exagerando Y nos quedamos Esperando A que el pastor Citara Aunque fuera Un versículo De las escrituras Empezó Hablando De que no estuvieras Estancado Que no te quedes Estancado Y hable del estancamiento Y hable del estancamiento Y hable del estancamiento Y estancamiento Por aquí Y tú no te puedes Quedar estancado Tú tienes que surgir Tú tienes que estudiar Tienes que salir adelante Tienes que prosperar Para que tengas Una bendición Para que tengas Que quedar Bueno una cantidad Y que salgas Y que lo vas a poder lograr Y lo vas a poder hacer Y dele Y dele Y dele Y en medio de eso Dio un ejemplo Del bambú Del bambú chino Entonces habló Como el bambú chino Toma Cierto tiempo Para poder Que Crecer Porque durante los primeros años Lo que el bambú hace Es echar que Raíces Raíces Pero no sale nada Pero después de ciertos años Él dijo cuatro años Yo tengo entendido Que son siete años Si Él dijo cuatro Bueno No soy experto En bambú chino Si Digamos que son cuatro Los que él dijo Si Que después de cuatro años Sale una Un pedacito Pero en pocos meses Este árbol En pocos meses No se toma ni un año Puede ser en seis meses Llega a una altura De treinta metros Entonces él decía que Así Debíamos ser E inmediatamente dijo Por eso hoy yo Declaro Que la unción Del bambú chino Está sobre tu vida Yo casi Me paralizo Yo le dije a mi esposa Escuchaste lo que yo Escuché Entonces después de dar eso Dije Yo por eso Declaro Que la unción Del bambú chino Está sobre tu vida Yo pensé Que era la unción De Dios Pues el apóstol Juan se dice Ustedes Tienen La unción Del santo ¿Cuántos Tienen la unción Del santo? A menos de que El bambú chino Sea el santo Entonces uno Ve este tipo De cosas Que lo único Que hacen Es alentar Las emociones Alimentan Son las La parte Emocional Pero no alimenta El alma No alimenta El espíritu Y que la unción Del bambú chino O sea Ya transferimos O sea Ya el bambú chino Entonces Yo no entiendo Eso No entiendo Ese tipo De cosas Entonces Inmediatamente Uno allí Puede Entender Teniendo El discernimiento Desarrollado Entiende Que eso No es Palabra De Dios Pero uno Ve La cantidad De gente Que había allí Y todas Amén Apenas dijo El declaro Sobre tu vida La unción Del bambú chino Ahí más todo el mundo Levantó la mano Y hizo Amén Como que lo agarro Agarro la unción Del bambú chino Entonces ¿A dónde estamos llegando? Yo no me imagino A Jesucristo Predicando de eso La unción Del bambú chino Sobre tu vida Tremendo eso Triste Pero ver a todo el mundo Amén Amén Gloria a Dios No filtran nada Porque los sentidos Por ejemplo Hablando del cuerpo Humano Los sentidos Sirven para que Para filtrar ¿No? O sea Son filtros Naturales En nuestra vida Entonces El discernimiento Es un filtro Natural En el alma En el espíritu Que nos permite Saber que lo bueno Y que lo malo Y nos quedamos Esperando Toda la enseñanza Que por lo menos Citar a un texto Entonces Ha perdido Incluso Relevancia Que la palabra En la iglesia Ya llegamos Nos predican Y ni siquiera Nos dicen Abran la Biblia O sea Ya ni siquiera Se dan El trabajo De decir Un versículo Y descontextualizarlo Por lo menos O sea Decir un versículo Y torcerlo Aunque sea Pues No Ya Ya no Ya La Biblia Ya para Que Entonces Dice el salmista Cuán dulce Son tus dichos A mi palabra A medida Que yo Me alimento De la palabra De Dios Entonces Agudizo El discernimiento En mi vida Mira lo que dice Hebreos 5 14 Dice Pero El alimento Sólido Cuando habla Del alimento Sólido A que se refieren A la palabra De Dios Cuál es el alimento Sólido La palabra De Dios Es decir Es la palabra Genuina La palabra Genuina Hablada Como es Correctamente De manera Verdadera Sabe que la palabra De Dios Se puede Se puede predicar De manera falsa Por eso El mismo El mismo Profeta Dios habló A través Del profeta Jeremías Por ejemplo Y el advirtió El eterno Dios A través del profeta Y dijo Aquel A quien Llegue Mi palabra Hable Mi palabra Verdadera A quien Aquel A quien Llegue Mi palabra Que Hable Mi Palabra Verdadera Que Enseñe Mi Palabra Verdadera De hecho De ahí Nació el nombre De esta congregación De ese texto Palabra Verdadera Porque el propósito Es ese No que nosotros Nos creamos Los únicos Los dueños De la verdad No Jamás Sino que nos hemos Propuesto una meta Que la palabra Que nos ha llegado Que la palabra Que nos ha llegado De Dios La podamos enseñar De manera Verdadera Claro Porque a muchos Llega La palabra Como dice el Señor A quien A quien Llegue Mi palabra Y muchos La hablan De manera Que Falsa Y engañosa Es decir Usan la palabra De Dios Que es verdad Para enseñar Sus falsedades Es decir Que se excusan En la verdad De la palabra Para enseñar Sus engaños Y sus errores Eso es tremendo Terrible eso Entonces dice acá Hebreos 5.14 Pero el alimento Sólido Que es la palabra De Dios Es para los Maduros Para quien Para los Maduros Para los Que han Alcanzado La perfección Para los Que han Alcanzado Estar Completos Es el texto O la palabra Griega Que aparece Allí Para los Que están Completos Ahora Dice la Biblia Que en El amado Es decir Quien es el Amado Yeshua Nuestro Señor Jesucristo El es el Amado Ok Por eso El Señor Padre Siempre decía Este es Mi hijo Amado El es el Amado Ok Entonces como Él es el Amado Dice En el Dice la Escritura En el Amado En Yeshua Nuestro Señor Estamos Completos O sea Nuestra Perfección Se basa O radica En que En estar En Jesucristo No somos Perfectos Por nosotros Mimos Sino cuando Estamos en Él Y cuando Yo estoy O una Persona Está en Jesucristo Esa persona Debe Sentirse Que Completa Perfecta Amén Me hago Entender Ha llegado A la Madurez Es decir Quienes Pueden Comer La Palabra Sólida La Palabra De Verdad Quienes Aquellos Que Están En Quien En Jesucristo Verdaderamente Una Persona Que No Está En Jesucristo No Se Le Puede Dar Una Palabra No Se Le Puede Dar La Palabra Sólida Porque Se Ahoga Es como Darle Un Pedazo De Pan A Un Bebe Recién Nacido Si Usted Pone En La Boca De Un Recién Nacido Un Pedazo De Pan Lo Ahoga Lo Asfixia No Está Preparado Por Lo Tanto Cuando Nosotros Estamos Verdaderamente En Jesucristo Es decir Como Saber Que Estamos En Jesucristo Verdaderamente Porque Podemos Recibir Que Una Palabra Sólida Un Alimento Que Sólido Que No Nos Va A Matar Que No Nos Va A Ahogar Que No Va Atragantar Sino Que Nos Va A Beneficiar Nos Va A Dar Los Nutrientes Necesarios Para Poder Desarrollar Nuestra Espiritualidad Para Poder Desarrollar El Hombre Interior Ese Ser Espiritual Que Hay Dentro De Cada Uno De Nosotros Lo Que Somos En Realidad Entonces Dice Acá Pero Para Los Completos No Sé Cómo Aparezca En Su Biblia Completo Perfecto Maduro Cómo Aparece No Sé Pero El Alimento Sólido Es Para Los Maduros Por Medio Ojo Mire Es Para Los Maduros Por Medio Del Cual Se Habitúan Al Uso De Las Facultades De Percepción Por Medio Del Cual Nos Habituamos Es Decir Desarrollamos El Hábito La Costumbre La Continuidad Del Desarrollo De Nuestra Facultad De Percepción Por Medio De Qué Por Medio De Qué Del Alimento Sólido Es decir Por Medio De Qué De La Palabra Cómo Se Desarrolla Entonces El Discernimiento Comiendo Alimento Qué Sólido La Palabra Si Usted Se Alimenta Todos Los Días De Manera Genuina Con La Palabra Se Sirve Una Porción Generosa Todos Los Días De Palabra Y Hágale Con Morro Tranquilo No Hay Problema Si Como Le gusta Algunos Que Le sirvan Con Morro Si Hágale Que Se Esté Rebozando No Importa Sírvase Que Esto No Lo Va Indigestar No Lo Va A Indigestar Cada Porción De Va a ser Alimento Para Su Alma Para Su Espíritu Amén Sírvase Generosamente Pero es que Hay algunos Que están A dieta Con La Palabra No De Palabra Sírvame Poquitico Poquitico Una Cucharadita Nada Más Y Así Se Van A Volver Anoréxicos Espirituales Si O Hay Algunos Que Bueno Pues Sírvame Y Se La Sirven Y Luego Están En El Baño Espiritualmente Tratando De Devolverla Ojo Con Eso Cuidado Sírvase Una Una Buena Porción De La Palabra Generosa Todo El Día Este Picando Este Comiendo No Hágalo Con La Palabra No Se Va Indigestar No Va No Va A Ser Contraproducente No Va A Producir Ningún Efecto Colateral Más Bien Va Ser De Bendición Para Su Vida Amén Aliméntese Continuamente De la Palabra Entonces Que Sucede Cuando Nosotros Tomamos El Alimento Sólido Que Que La Palabra De Dios Por Medio De Ese Alimento Se Habitúan Nuestras Facultades De Percepción Al Uso O sea Las Facultades De Percepción Se Van A Incrementar O sea Que Ya A mí No Me Pueden Venir A Engañar No Me Pueden Venir A Decir Cualquier Cosa Y Engañarme Con Cualquier Viento De Enseñanza De Doctrina Como Enseña La Biblia No Van Ir Cualquier Espíritu Por Allí Para Engañarme Cualquier Espíritu De Error Para Yo Caer En Él Más Bien Voy A Tener La Suficiente Capacidad De Poder Saber Que Es Lo Entre Lo Bueno Y Lo Malo Y Esa Palabra Que Aparece Allí Ejercitado Literalmente Habla De Una Persona Que Comúnmente Se Acostumbra A Hacer Gimnasia No Ejercicios Gimnásticos Si O sea Ejercicio Como que Alguien Va Y Nosotros Tenemos Que Estar Acudiendo Al Gimnasio Espiritual Y El Gimnasio Espiritual Está Donde En La Palabra Es Es En La Palabra Está Todo Allí En La Palabra Ese Es El Gimnasio Del Alma Así Como Usted Debe Ir Al Gimnasio Si Para Físico Para Poder Tener Su Cuerpo Bien Pues Así También Debe Ir Al Alma Tenemos Que Estar Dispuestos A Hacerlo A Dar Más De Nosotros A Estar Metiéndonos Con El Señor A Estar En Su Palabra Continuamente Decididos Dedicados Y esto No puede Ser Ejercicio De Que uno Haga Ejercicio Por Un Día Tiene Que Es Algo Que Continuo Continuo Todos Los Días Todos Los Días Todos Los Días Para Poder Entonces Ejercitarse Correctamente Entonces Dice Acá Teniendo Ejercitado El Discernimiento Entre Lo Continuamente En Esto En El Discernimiento Si Nosotros No Nos Ejercitamos No Hacemos Los Ejercicios Gimnásticos Espirituales Correspondientes A Esto Nuestro Músculo De Discernimiento Espiritual Se va A Atrofiar Eso Fue Lo Que O Eso Lo Que Le Pasa A Uno Cuando Uno Usa Cierto Miembro Así Tiene Que Ser Con Nosotros En La Parte Espiritual Tenemos Que Estarnos Entrenando Para Que No Se Nos Atrofie El Músculo El Discernimiento Y Este Fortalecido Este Bien Grueso Poderoso En El Nombre Del Señor Entonces Dice Aquí Dice Teniendo Ejercitado El Discernimiento Entre Lo Bueno Y Lo Malo Y Como Lo Ejercitamos Como Lo Ejercitamos Por Medio Del Alimento Sólido Es Por Medio De Que De La Palabra De Dios Todos Los Días La Palabra De Dios Y A Medida Que Usted Ingiere Palabra De Dios Usted Va A Tener Su Discernimiento Bien Ejercitado De Tal Manera Que Usted Rápidamente Va Poder Discernir Entre Lo Bueno Y Lo Malo No Va A Tener Dudas Es decir No Va Haber Dudas Será Y Si Esto De Dios Y Que Tal Que No Sea De Dios Uy No Pero Si De Dios Que Miedo Que Uno De Pronto Esté Hablando Mal Ay Pero Que Tal Que No Sea De Dios Y Si No Es De Dios No También Qué Miedo Entonces Uno pone En Duda Y La Biblia Dice Que El Que Duda Es Que Inconstante En Todos Sus Caminos ¿Cómo Es El Que Duda Eso Lo Dice El Apóstol Santiago El Que Duda Es Que Inconstante En Todos Sus Caminos No Hay Constancia Volvemos A lo Mismo Para El Ejercicio Debe Haber Que Constancia Pero Cuando Uno Es Inconstante Cuando Una Persona Es Inconstante En La Palabra Cuando Una Persona No Le Da La Trascendencia La Palabra De Dios Que Debe Tener En Su Vida Cuando No Le Da Esa Importancia Sencillamente La Persona Es Una Persona Que Empieza A Desarrollar Una Enfermedad Llamada Duda La Atrofia Del Discernimiento Es La Duda Me Hago Entender O Sea Cuando Así Como Cuando Un Músculo Se Atrofia Asimismo La Atrofia Del Discernimiento Es La Duda De Si El Discernimiento Se Vuelve Blandito Blandengue Entonces Viene Cualquier Cosa Y La Persona No Sabe Es Bueno O Es Malo Eso Es Luz O Es Oscuridad Es Amargo O Es Dulce Entonces La Gente No 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 Va A Saber No Va A Tener La Suficiente Claridad Al Respecto Y Nosotros Necesitamos Tener La Suficiente Claridad Si No Podemos Si O Es Amargo O Es Dulce Como Hay Una Palabra Para Mezclar Los Dos Como Es Que Se Si Agridulce No No Es Amargo Es Dulce Es Como Agridulce No Pues No 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 Es Amargo O Es Dulce Pero Cuando La Persona No 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 Tiene El Discernimiento Desarrollado No Es Agridulce No Es Es Oscuro Es Negro O Es Blanco Pues Yo Lo Veo Como Gris Es Luz O Es Sombra Pues Lo Veo Como Nublado Si Porque No Ha Desarrollado Su Sentido Como Debe Ser Y Nosotros Estamos Llamados A Desarrollar El Sentido Entonces El Que Duda Dice El Apóstol Es Inconstante En Todos Sus Caminos Y Esa Inconstancia Es la Que Lleva Al Ser Humano Esa Duda Que Lo Lleva La Inconstancia Es la Que Lleva Al Ser Humano A Llamar A Lo Bueno Malo Al Último Y A Lo Malo Bueno Por Por Último Terminamos Peor Porque Ante Nuestra Falta De Discernimiento Empezamos A Llamar A La Luz Tinieblas A Las Tinieblas Luz A Lo Amargo Dulce A Lo Amargo A Lo Bueno Malo A Lo Malo Bueno Ese Es El Problema Estamos Llamados Entonces Es A Desarrollar Esto Ahora ¿Por Qué? ¿Por qué Tenemos Que Desarrollar Esto? Precisamente Para Poder Enfrentar Estas Situaciones Y Mucho Más Porque Nosotros Se Nos Ha Delegado Algo Mucho Más Glorioso Mire Lo Que Dice Primera De Corintios 6 2 Primera Carta De Apóstol Pablo A los Corintios 6 2 Dice Acaso No Saben Ustedes Que Los Santos Juzgarán Al Mundo Pregunta Quienes Van A Juzgar Al Mundo Los Santos Y Quienes Son Los Santos Quienes Son Los Santos Quienes Son Los Santos Los Que Hemos Sido Santificados Por El Señor Para Salvación Nosotros La Iglesia Los Santos No Son Los Que Han Beatificado Y Santificado En El Vaticano Esos No Son Los Santos Santo Es Aquel Que Se Aparta Para El Señor Mire La Palabra Santo Kadosh Kadosh Que Viene De la Mima Raíz De Santidad Kedusha Que La Raíz De La Palabra Hebrea Es Kadash Kadash Significa Apartarse Mire como Funciona Esto Lo De la Santidad Acá Está El Pecado Este Este El Pecado No Se Si La Cámara Me Sigue Hasta Acá Este Es El Pecado Y Allá En La Opuesto Está Dios Cuando Él Me Llama Yo Estoy Acá En El Pecado Cuando Él Me Llama Me Hace El Llamado Me Hace Un Llamado De Santidad Dice La Palabra Cómo Actúa El Llamado De Santidad Que Yo Me Devuelvo Hacia Él Suba Que Significa Regresarse Por El Camino Del Cual Me Aparté Me Aparté Del Camino Que Me Lleva Hacia Dios Entonces Me Regreso Por El Camino Entonces Que Sucede A medida Que Me Voy Regresando Hacia Dios Que Sucede Me Voy Que Alejando Del Pecado Entonces Cada Paso Que Yo Doy Es Un Paso De Santificación Eso Es Santidad Entonces La Palabra Santo Es Estar Apartado Del Pecado Separado Para Dios Si Me Aparto Del Pecado Me Separo Del Pecado Para Ser Apartado Para Él Mire La Diferencia Apartado Del Pecado Apartado Para Él Entonces Cada Vez Que Doy Un Paso Hacia Dios Que Estoy Haciendo Me Estoy Apartando Del Pecado Esa Santificación Ese Es El Proceso De La Santificación Que Nosotros Vivimos Día A Día Y A Que Sentamos Con La Palabra Nos Vamos Santificando Nos Vamos Haciendo Más Santos Más Santos Más Santos Más Más Santos Hasta Que Estemos Con Él Y Eso Sucederá Cuando Cuando El Señor Que Venga Ahí Vendrá La Completitud De La Santidad Porque Él Nos Tomará Para Llevarnos Ante El Padre Dice La Palabra Para Estar Cara A Cara Con Él Y Habremos Alcanzado La Total La Totalidad De La Santidad De Eso Se Trata La Santidad Dice Que Los Santos Son Aquellos Que Se Están Santificando Que Día A Día Que Se Vuelven A Su Señor Que Se Vuelven A Él Se A Él Para Distanciarse Del Pecado Acaso No Saben Ustedes Que Los Santos Juzgarán La Palabra Juzgar Allí Que La Misma Raíz Que La Palabra Crisis Crisis Recuerde Discernimiento Es Diacrisis Diacrisis Y Juzgar Es Crisis Crisis ¿Ha Escuchado La Palabra Crisis Alguna Vez La Palabra Crisis Significa Estar Bajo Juicio O En Juicio Si Como En Una En Un Juicio En Un Estrado Judicial No Es Un Acto Judicial La Palabra Crisis Es Un Acto Judicial Pero Cuando La Gente Dice Estoy En Crisis Lo Que Está Diciendo Es Estoy Bajo Juicio Yo No Creo Que Ninguno De Ustedes Están Cris En El Nombre del Señor Amén Estamos Bajo La Bendición Del Señor Entonces Viene La Misma Raíz Diacris Crisis Crisis Juzgarán Si Ahora Como Puede Una Persona Hacer Un Justo Juicio Porque Tiene Que Discernimiento Para Poder Diferenciar Lo Bueno De Lo Malo Para Poder Dar Un Justo Juicio Para Poder Así Hacer Algo Equilibrado Y Por Eso Dice Ustedes Juzgarán Los Santos Juzgarán Al Mundo Y Mire Dice Acá Y Si El Mundo Sigue Diciendo Ha De Ser Juzgado Por Ustedes Incapaces Son De Juzgar Lo Más Sencillo Incapaces Son De Juzgar Lo Más Sencillo Mire Si A Nosotros A La Iglesia A Los Santos Del Señor Se Les Ha Entregado El Juicio Del Cosmos La Palabra Mundo Que Aparece Ahí Es Cosmos Porque La Palabra Cosmos Lo Integra Todo Todo Porque No solamente Será Juicio Sobre Este Mundo Sino Sobre Lo Espiritual Y Ahora Lo Sigue Diciendo Entonces Dice Si Ustedes Han De Juzgar El Cosmos Incapaces Lo 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 Dulce Sigue Diciendo El Versículo 3 Ahí Se Lo Muestro Dice Acaso No Entienden Ustedes Que Si Aún Juzgaremos A Los Ángeles A Quienes Vamos A Juzgar A Los Ángeles Por eso El Cosmos La Totalidad Incluye Aún A Quienes A Los Ángeles Usted No Ve Que La Mayor Los Mediocres Dicen No Juzgues No Juzgues Eso Es Un Mediocre Porque El Mediocre Es El Que Duda No Una Vez Aprendí Que El Mediocre Es El Que Mediocre Que 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 Significado Tan Profundo No 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 Pero Mediocre No Es Eso No Pero Sale Cierto Sale No Allí Entonces El Mediocre Sencillamente Dice No Juzgues En Cambio La Palabra Nos Dice Desarrollen Su Sentido De Juicio Para Que Puedan Juzgar Con Justo Juicio Entonces El Señor Dijo Juzguen Con Justo Juicio Crisis No Juzguen Con Justo Juicio Pero El Mediocre El Que Duda El Que Es Blando El Que No Sabe Diferenciar Siempre Va Decir No Juzgue No Juzgue Porque Quiere Ser Más Piadoso Que Dios Muchas Veces Cuando La Orden Es Juzguen Con Justo Juicio Y Porque Tenemos Que Aprender A Juzgar Desde Aquí Porque Tenemos Que Aprender A Desarrollar Ese 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 Papel Porque Tenemos Que Aprender A Desarrollar El Discernimiento Para Poder Juzgar Porque Porque A Nosotros Se Nos Ha Entregado Que El Juicio Del Cosmos Acaso No Entienden Que Ustedes Acaso Ustedes No Entienden Que Si Aún Juzgaremos A Los Ángeles Cuanto Más Las Cosas De Esta Vida Si A Nosotros Se Nos Ha Entregado Aún El Juzgar A Los Ángeles Aquellos Que Se Revelaron Contra Dios Aquellos Ángeles Que Se Revelaron Contra Él Si Vamos Nosotros A Ejercer Juicio Sobre Ellos Dice Él Como No Pueden Juzgar Las Cosas De Este Mundo De Esta Vida Es decir Que Nuestro Juicio No Solamente Se De Este Mundo De Esta Vida Sino De Que Del Mundo Venidero Del Mundo Espiritual Amén Amén Iglesia Pero Cómo Podremos Nosotros Hacer Justo Juicio En Aquel Momento Si Desde Aquí No Aprendemos Y No Desarrollamos El Sentido Del Discernimiento Claro El Señor Le Va Entregar Esto A Sus Santos Aquellos Que Han Desarrollado A Quien Le Va Entregar El Señor Esto A Los Santos Pero Estos Santos Habrán Desarrollado Habrán Ejercitado Su Facultad De Percepción Habrán Ejercitado Su Descernimiento Habrán Comido Continuamente Alimento Que Sólido La Palabra Es decir Que van A Estar En La Capacidad De Poderse Sentar En Tronos Dice La Biblia Para Juzgar O No Dice Eso La Biblia La Biblia Lo Dice Entonces Nosotros Tenemos Que Aprender A Juzgar Desde Aquí Y Por Que Por Esto Primera De Juan 4 1 Dice Amados No Crean A Todo Espíritu Antes Bien Pongan A Prueba Los Espíritus Para Saber Si Proceden De Parte De Dios Porque Muchos Falsos Profetas Han Salido Por El Mundo Primera De Juan 4 1 Este Versículo Es Concluyente Amados No Crean A Todo Espíritu Antes Bien Pongan A Prueba Los Espíritus Para Saber Si Proceden De Parte De Dios Porque Muchos Falsos Profetas Han Salido Por El Mundo Que Pasa Los Profetas Son Hombre Los Profetas Son Hombres Que Hablan Por Medio Del Espíritu De Quien De Dios Pero Cómo Saber Si Un Profeta Habla Por El Espíritu De Dios O No Cómo Saber Si Ese Profeta Que Dice Ser Profeta Realmente Trae El Espíritu De Dios Eso Eso Es lo Que Nos Invita La Palabra Y Nos Enseña Porque Muchos Dicen Muchos Se Van Aparecer Hablando De Parte De Quien De Dios En Pocas Palabras Lo Que El Apóstol Juan Está Diciendo Si Ustedes Me Lo Permiten Para Frasear Lo Que Él Está Diciendo Es Amados No Crean A Todo El Que Dice Venir De Parte Del Espíritu De Parte De Dios Realmente Para Saber Si El Espíritu Que Hay En Ellos Es Un Espíritu Que Está De Parte De Dios Porque Muchos Falsos Profetas Cuál Es El Peligro Que Muchos Falsos Profetas Han Salido Por El Mundo Y A Que Sale Un Falso Profeta A Engañar Y Por Eso Dice Que Hay Que Someterlos A Prueba Hay Que Someterlos A Prueba Ahí Dice En Alguna Biblia Dice Prueben No Prueben La Palabra Que Aparece Allí La Palabra Dokimazo 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 Y Dokimazo En Griego Significa Someter A Prueba Examinar Con El Fin De Decidir Dokimazo 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 Poner Prueba 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 Con El Fin De Decidir Examinar Saber Distinguir Dokimazo Saber Distinguir Es decir Que Cada Vez Que Un Uno Que Dice Ser Profeta O Ministro De Dios O Apóstol De Dios Empieza A Hablar En Nombre De Dios Inmediatamente Hay Que Ponerlo A Que A Prueba Por Cada Vez Que Yo Les Hablo Acá Ustedes Que Deben Hacer Ponerme A Prueba Y Como Me Ponen A Prueba Como Me examinan Por La Palabra Si Lo Que Estoy Diciendo Es Real Y Está Confirmado Totalmente Por La Palabra Pero Para Eso Deben Estar Educados En La Palabra Para Eso Deben Estar Acostumbrados A La Palabra Porque Si No Están Acostumbrados Al Alimento Sólido No Están Acostumbrados A La Palabra Cualquier Bobada Que Yo Les Diga Le Va A Parecer Real Me Hago Entender Por Eso Cuando Uno Está Bien Educado En La Palabra Y Se Sienta A Escuchar Aquel Que Dice Venir En El Espíritu De Dios Y Uno Empieza A Probarlo Por La Palabra Lo Estoy Probando Cada Palabra Que Él Dice Lo Estoy Probando Lo Tengo Que Poner A Prueba Eso Que Me Manda La Palabra Ponerlo A Prueba Examinarlo Para Saber Si Lo Que Dice Es Verdad Y Cada Cosa Que Dice Si Tengo Que Registrarla Por La Palabra Tengo Que Mandarla Por El Sedazo De La Palabra Si Tengo Que Pasarla Por El Colador Por El Colador De La Palabra Cada Frase Cada Palabra Cada Cosa Que Diga Por El Colador Por El Colador Y Ahí Me Daré Cuenta Si Esa Persona Realmente Viene De Parte De Dios O No Y Cada Vez Que Lo Haga Porque Hoy Puede Que Haya Hablado De Parte De Dios Pero Yo No sé Si Si El Mañana Su Corazón Se Le Tuerza Entonces La Pero Si Al Otro Día Vuelve La Persona Y Dice Aquí Estoy Vengo Como Ministro De Dios Vengo Como Profeta De Dios Inmediatamente Hay Que Someterlo A Que Aprueba Otra Vez Y Ese Día También De Que Ser Sometido Y Si Ese Día No Pasó La Prueba Pues Hay Que Demandar Eso Hay Que Denunciarlo Y Hay Que Decirlo Y Termina El Último Texto Diciendo Primera De Juan 4 6 Lo Tienen Primera De Juan 4 6 Dice Nosotros Dice Juan Primera Juan 4 6 Ahí Mismo Nosotros Somos De Dios Nosotros Somos De Quien De Dios El Que Conoce A Dios Nos Oye El Que No Es De Dios No Nos Oye En Esto Conocemos El Espíritu De Que De Verdad Y Que Y El Espíritu De Error O sea Hay Dos Tipos De Espíritu El Espíritu De La Verdad Cuál Es El Espíritu De La Verdad Pues El Espíritu De Dios El Espíritu Santo La Promesa Recuerda Que El Señor Dijo Les Enviaré El Espíritu De La Verdad La Promesa Del Padre Amén Entonces Está El Espíritu De La Verdad Que Es El Espíritu De Dios Es El Espíritu De La Promesa Dado A Quien A La Iglesia Pero También Está El Espíritu De Que De Error De Engaño De Mentira Ese Viene De Parte De Quien De Satanás O sea Aunque Dios Mismo Permite Esto Viene Por Obra De Satanás Como Lo Dice Por E El Apóstol Pablo Dice Si Hablando Del Inicuo Hablando Del Hombre Sin Ley El Hombre Que Quebranta La Ley Aquel Que Nosotros Conocemos Comúnmente Como El Hombre De Pecado El Hijo De Perdición El Anticristo Que En Realidad Es El Hombre Sin Ley El Hombre Quebrantador De Si Dios Lo Permite Para Que Todos Los Que No Creen En La Verdad Creen En Que Al Error Al Engaño Para Que Todos Los Que No Creen En El Espíritu De La Verdad Creen En Espíritu De Que Del Error Del Engaño A Fin De Que Sean Conden Por Cuanto Creyeron Más Al Error Al Engaño Que A Que Que A La Verdad Por Cuanto Se Complacieron Más En La Injusticia Mire Como Dice La Palabra Entonces El Apóstol Juan Nos Deja Ver Que Está El Espíritu De La Verdad Que El Espíritu De La Verdad Es El Espíritu De La Promesa Que Dios Ha Implantado En Sus Hijos Aquellos Que Han Alcanzado Que Madurez Y Los Que Han Alcanzado Madurez Es Porque Están Verdaderamente En Quien En Jesucristo En Yeshua Los Que Han Alcanzado Madurez Están Verdaderamente En Quien En Yeshua En Ellos Está El Espíritu De La Verdad Pero Los Inmaduros Los Que No Han Alcanzado La Madurez Suficiente Los Que Miran Varias Tonalidades Lo Que A Lo Amargo Llaman Dulce Y A Lo Dulce Amargo Y No Saben Diferenciar Sobre Ellos Viene Que El Espíritu De Error De Engaño De Mentira Porque No Tienen Su Facultad Desarrollada No La Han Entrenado Porque Por La Falta Del Estudio De La Palabra Porque No Se Alimentan De La Palabra Sólida Por Tanto Nosotros Estamos Llamados A Vivir Conforme A La Palabra Y El Apóstol Juan Lo Advertía Falsos Profetas Vienen Y Los Falsos Profetas Llevarán A la Gente Al Espíritu De Que Del Error El Error Error Tras Error Engaño Tras Engaño Mentira Tras Mentira En Cambio Los Verdaderos Profetas De Dios Hablarán Su Palabra Como Es Y Llevarán A La Gente En El Espíritu De La Verdad Que El Señor Nos Ayude Mis Amados Para Desarrollar Cada Día Discernimiento Amén El Sentido Espiritual Del Discernimiento Pongámonos De Pies Por Favor Día